Agencia Informativa Audem La nube de euforia cubrió a los 14.000 espectadores que al son de Wonderworld recibieron a Beyoncé en el Arena Monterrey. La cantante apareció en tres juegos de luces y efectos especiales que concluyeron en gritos y aplausos por parte de la audiencia. La potencia de su voz, la pirotecnia y producción audiovisual y las elaboradas pero sensuales coreografías posicionan al tour Mrs. Carter's Show World como un espectáculo sin precedentes. Que inició en abril del presente año y culminará a fines de diciembre en Brooklyn, Nueva York. Agencia Informativa Audem